hola qué tal cómo están mis queridos amigos de youtube mi querida familia pues bienvenidos una vez más al canal señores pues amigos hoy día me encuentro aquí en frerick maryland me han invitado a un evento que va a ser la compañía republic que la compañía de estos camiones que están allá atrás pues entonces me invitaron y aquí les voy a estar mostrando señores de qué se va a tratar este vídeo pero antes que sigamos con el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho yo sé que muchas personas ven mis vídeos pero no se suscriben así que los invito a que se suscriban señores que es totalmente gratis no cuesta nada y que me regalen un like así que señores démosle no Gracias por ver el video. 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 Gracias. And we'll go... We'll go... We'll go... We'll go... We'll go... We'll go... We'll... We'll go... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.